María Teresa pide perdón a Jorge Javier y aclara por qué se enfadó tanto en su anterior entrevista. Un saludo de quien nos habla, soy Javier Arniz, bienvenidos a mi canal, recuerda darle un like, suscríbete, activa el icono de la campanita para saber cuándo subo nuevos vídeos o hago directos en este canal de la plataforma de YouTube. Comenzamos. Y es que han pasado casi cuatro meses desde que María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez protagonizaron un tenso momento en Sábado Deluxe de Telecinco. Tras este desencuentro hubo un sinfín de reacciones y confesiones. Ahora se ven de nuevo las caras en un reencuentro muy esperado. Y es que ambos se habían escrito mensajes de WhatsApp, pero no se habían visto en persona desde aquel día. Y todo esto sucede ahora porque María Teresa Campos ha sido nuevamente fichada por Telecinco. Va a presentar un nuevo espacio en esta cadena y creo que se ven obligados a tener muy buena relación cara a la galería. Tendrán sus roces, que es algo normal, pero también entiendo que habrá un poco de cariño entre ellos, aunque sea por los años que llevan trabajando juntos o compartiendo este grupo audiovisual. Pues nada más a comenzar este encuentro televisivo muy anunciado y publicitado durante estos últimos días por muchos medios de comunicación. Jorge le ha preguntado si le iba a pedir perdón y ella se ha puesto a cantar. Y yo me pregunto, ¿lo hace para despistar? ¿Es María Teresa Campos una mujer muy lista o está últimamente desvariando? Podéis ya ver si queréis dejar vuestros comentarios debajo del vídeo. Durante este episodio en la que la Campos bailaba y cantaba, ha caído en gracia la acción de Campos y ha hecho que rompiera un poco el hielo y la tensión acumulada durante todas estas semanas. Y tras esto se han sentado para comenzar con su charla. Jorge Javier le ha preguntado si se pensaba que esta iba a ser su pelea definitiva. Y ella le ha quitado hierro al asunto diciendo, yo nunca he pensado eso. También te digo que amores queridos, amores reñidos. La Campos ha querido aclarar que en su anterior entrevista con Jorge, ella estaba nerviosa porque quería hablar de que estaba sufriendo acoso. Y por lo visto dice ella que Jorge no le dejaba hablar para que explicara todo esto. Y eso provocó su enfado y todos los insultos y todo lo que le dijo durante las horas de entrevista a Jorge Javier Vázquez. Tras hacer un repaso precisamente por todo lo que ha sucedido. Y se ha dicho en la última vez que se encontraron en ese mismo plató del Deluxe, durante estos meses, María Teresa ha tomado la palabra. Y ha dicho literalmente, el ictus me lo provoqué yo misma por agobiarme demasiado. Después de eso, ahora, cuando me enfado por algo, me da mucho miedo. No debo alterarme. Continuaba diciendo Teresa preguntando, ¿Tú crees que yo que he sufrido eso, lo del ictus, que ambos han padecido, te voy a decir que te va a dar eso a ti? Luego añadía Teresa lo de que te vas a quedar solo y que no te quiere ni tu ex. Lo dije en un momento de maldad, pero jamás le desearía a nadie eso. Lo hice mal, lo siento y aquí estoy. Al parecer, María Teresa se ha disculpado ante toda España y ante los ojos atónitos de Jorge Javier Vázquez. Que yo sigo pensando que esto ha sido una apuesta en escena por parte de la cadena, ya que María Teresa vuelve a formar parte de la plantilla del grupo Mediaset. Y como van a hacer cosas en conjunto o su programa tiene mucho que ver con el de Sálvame y otros, se ven obligados cara a la galería a tener un trato cordial, como mínimo. Ojo, cosa que habría podido pedir María Teresa Campos a los directores de la cadena para no sentirse desplazada o humillada por parte de JJ Vázquez durante el tiempo que esté la Campos presentando este nuevo espacio en Telecinco. Vamos, lo que os quiero decir para que no la cuestionen, día sí y día también desde el espacio Sálvame capitaneado por JJ Vázquez y ella se pueda sentir libre a la hora de decir y hacer su nuevo programa con total libertad sin verse acosada por este otro, por Sálvame. Jorge la ha estado tanteando, casi picando un poco a la Campos y está respondido muy seriamente, estás buscando guerra y no tengo ningún interés. La Campos ha comparecido en un tono amigable, incluso creo que se le ha ido un poco la cabeza con algunas de sus actitudes un poco surrealistas, como lo de cantar, perseguir nuevamente a JJ alrededor del plató, diciéndole cosas detrás, remedándole cuando éste estaba dando paso al concurso de las llamadas, en fin. A mí, precisamente la sensación que me da que María Teresa no está del todo bien, que la pobre mujer anda ya un poco chocheando, y perdonen la expresión, pero se utiliza mucho aquí en el sur de Andalucía. O cabe la posibilidad que María Teresa sea un genio, muy lista, malista que el hambre y nos esté tomando el pelo a todos. Cualquiera de las dos opciones son buenas, porque esta mujer que tiene ya mucha carrera recorrida, nos podemos esperar cualquier cosa. Luego, durante el transcurso ya y para finalizar de este encuentro televisivo, Jorge Javier ha contado que Belén Esteban estaba enfadada con él, porque contó que a María Teresa la engañaban al darle los vestidos para presentar a Ciondelecreer que usaba una talla 38, algo que la Campos ha negado rotundamente, diciendo que ella nunca se ha puesto una 38, y que antes de salir a Plató cuando presentaba día a día, ella revisaba y miraba su ropa con sastrería para comprobar que la ropa le quedaba bien, estaba entallada o por si había que hacer algún arreglo, que era imposible lo que le estaba diciendo JJ Vázquez, pero que él afirmaba que conocía de muy buena mano que le hacían queriendo los cambios de tallas en el vestuario de la Campos para que saliera majerrera. Vamos, enfadada, encendida por la mañana en día a día. Yo no sé qué pensáis vosotros. Yo estoy ya aburridísimo de la Campos y de JJ Vázquez. Incluso ya me causa María Teresa Campos un cierto sentido de pena, porque si fuera mi madre, si fuera mi abuela, la verdad y de todo corazón no le permitiría volver a la televisión. Y como yo creo que pensamos muchísima gente. Y vosotros y vosotras, ¿qué pensáis entre todo esto? ¿Qué os ha parecido la entrevista de la Campos? ¿Qué os parece que vuelva nuevamente a ser fichada por Telecinco? Déjalo por favor en la caja de comentarios. Recuerda darle un buen like, el pulgar hacia arriba, suscríbete, activa el icono de la campanita. Seguiremos informando de estas y de otras cuestiones del mundo, de la televisión y de sus protagonistas. Ciudadanos del mundo, que seáis tremendamente felices. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!